Muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria en la que hoy queremos hacerles partícipes y poner en marcha la campaña de comunicación y concienciación de la campaña de incendios de nuestra isla de La Palma. Con el lema, porque la quieres ni un descuido, queremos apelar al sentimiento de cariño y de respeto que tenemos todos los ciudadanos por la protección y la defensa de nuestro territorio. Esta campaña de comunicación que llevamos trabajando varios meses en ella, la ha diseñado una empresa de comunicación especializada en la materia porque dentro de la estrategia de comunicación del servicio de medio ambiente hemos detectado y somos conscientes de que necesitamos saber llegar mejor a la población, hemos detectado cuáles son las causas de los incendios en nuestra isla de La Palma, hemos detectado dónde tenemos que hacer énfasis para que la información llegue y por eso hoy se pone en marcha esta campaña de comunicación y de concienciación. En esta campaña de comunicación hemos contado con varios colectivos importantes en nuestra isla de La Palma, con los ayuntamientos a los cuales hemos reunido también a los sectores agrícolas de nuestra isla de La Palma, también a colectivos del tercer sector de nuestra isla porque necesitamos la colaboración e implicación de toda la sociedad para hacer más divulgativo el mensaje, el de la protección de nuestra isla. Dentro de esta campaña de comunicación donde digo que se ha detectado cuáles son las causas que ya tradicionalmente se han ido recordando año tras año, que son esos tres grandes motivos de los incendios forestales, la quema de rastrojos sin autorización, la utilización de maquinaria en momentos no oportunos ni no apropiados y tirar colillas por la ventanilla de nuestros vehículos son las tres causas mayoritaria de los conatos en nuestra isla. Por eso hemos centrado el mensaje para reforzar estas causas y evitar y reducir sobre todo los conatos en nuestra isla de La Palma, sobre todo en la época en la que vamos a entrar a partir del 15 de junio hasta el 15 de octubre, que es en este periodo de riesgo alto de incendios forestales. Muchas son las acciones que se van a realizar durante estos seis meses, pero hay una acción muy importante que va a ser la interacción con las personas, el puerta a puerta, el tú a tú, esa formación que se van a dar a colectivos y a personal del propio servicio de medio ambiente para ir a las zonas de alto riesgo de incendios forestales en nuestra isla de La Palma, llevando el mensaje de primera mano para ayudar a las personas y trasladar cuáles son los condicionantes o cuáles son las medidas que tienen que tomar para estar más protegidos ante el fuego. La campaña de comunicación la explicará ahora Marian, que es la persona responsable de la empresa que ha desarrollado toda esta campaña y explicará otras muchas acciones que vamos a llevar a cabo durante estos meses, pero como digo, centrándonos en las personas, divulgando la información y apoyándonos en los colectivos institucionales y colectivos sociales de nuestra isla de La Palma para, entre todos, hacer a la isla mucho más protegida o prevenida ante los incendios forestales. María, ¿te paso la palabra? Bueno, pues muchas gracias por venir a esta presentación. Para mí es un honor y una responsabilidad tomar parte de esta campaña de comunicación para proteger la isla de La Palma de los incendios forestales. Porque la verdad que es una isla donde los incendios son algo, cualquier incendio ya se pasa de no debería existir ni uno, pero que nosotros en La Palma pues contamos con una situación peligrosa y complicada. Nuestra situación de partida es que en los últimos años en la superficie ha habido 371 siniestros detectados entre el 2000 y el 2008 y toda esa cantidad de hectáreas que se han visto afectadas. Como comentaba la consejera, se han detectado a través de estudios desde las áreas de forestales cuáles son las causas mayoritarias que provocan en general esos incendios. La campaña va enfocada a que esas causas no son naturales en su mayoría, sino son debidas al factor humano, pero no por mala intención, sino por descuido. De ahí nuestro eslogan. Y se centran en tres principales factores. La quema de rastrojos sin autorización, lo que significa que no se están teniendo en cuenta las medidas adecuadas de protección, el uso de maquinaria también en las condiciones no adecuadas y por último, en tercer lugar, el descuido cotidiano de tirar la colilla por la ventana que se hace sin ninguna mala intención, pero que puede tener graves consecuencias. Por eso la campaña que ahora les vamos a presentar está enfocada hacia las personas que en general son las que realizan estas tres actividades, que en general son hombres mayores de 40 años que tienen la actividad agrícola como actividad principal o parcial, o a tiempo parcial. Estos descuidos se complican en una situación como la que tiene la isla de La Palma, con una orografía complicada, con una medianía en muchos casos abandonada y con la situación de cambio climático que estamos cada vez más, enfrentándonos cada vez en nuestras narices. Entonces, esta campaña la hemos desarrollado, como comentaba la consejera, con un especial hincapié en la comunicación interpersonal para, a través de alianzas con los ayuntamientos, con personal de diferentes áreas, ir a las personas que viven en los lugares donde hay mayor riesgo y actuar ahí en el tú-a-tú, ayudarles a comprender las medidas, las causas y las medidas de prevención que pueden realizar. Para ello, para que se sientan identificados, la imagen de la campaña se basa no en autoridades, no en personas externas a la isla, sino en tres ciudadanos que están integrados dentro de este grupo objetivo que hemos planteado, que son los que pueden ver en la imagen de la campaña que tenemos ahí al fondo, tres ciudadanos conocidos que se dedican a estas tres actividades de una manera responsable y que nos van a ayudar a dar la cara y a enfocar en ese tema de, vamos a no tener ni un descuido, vamos a todos a ser conscientes de lo que hacemos. Al final creo que no, iba a venir uno de ellos, pero creo que no ha llegado. Bueno, estas tres personas a las que le quiero dar especial agradecimiento son Vicente González, un camionero fumador pero responsable que siempre se fija y que no va a tirar nunca una colilla por la ventanilla. Jaime Martín, soldador que utiliza todas las medidas de protección para que las chispas de su maquinaria nunca provoquen un incendio. Y Mateo Gómez, agricultor, que no realiza quema de rastrojos sino que utiliza sistemas de devolución de la materia compostable de nuevo al suelo, lo cual tiene otras ventajas aparte de ayudarnos a prevenir incendios. Este sector, ese grupo de población a la que queremos dirigirnos específicamente, se supone que pueden ser entre 15 y 20 mil personas, pero a través de todos los medios que vamos a utilizar, pues queremos llegar a toda la población de la isla y reforzar sobre todo la actitud responsable y el no descuidarnos ni un segundo que puede provocar situaciones muy graves. En específico hay una serie de puntos que con ayuda de los ingenieros forestales hemos detectado donde un pequeño conato puede tener consecuencias más desastrosas que en otras zonas, por temas de orografía, de situación cercana al monte, en fin, una serie de factores en los que vamos a ir más directamente en esa tuba-tuba, en esa persona puerta a puerta. Y otra cuestión fundamental, aparte de continuar con las campañas que se llevan haciendo todos estos años sobre prevención de incendios en la isla, es plantear que se hagan tres oleadas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, debido al cambio climático, cada vez la temporada de incendios dura más meses a lo largo del año. Y una campaña informativa se puede perder, se lanza y al final la gente ya deja de verla porque se convierte en algo cotidiano, por repetición, terminamos de hacerle caso. Entonces hemos planteado hacer tres olas, tres oleadas o tres olas, una que comienza hoy con los medios que a continuación vamos a presentar, un refuerzo con nuevas medidas cuando empieza la temporada alta de riesgo de incendio a partir del 15 de junio, y un recordatorio, porque debido a nuestras circunstancias climáticas, septiembre sigue siendo un mes que puede ser peligroso, en septiembre un recordatorio mediante otras acciones que nos recuerden a todos el valor de nuestra responsabilidad, de nuestras acciones. En la primera ola planteamos acciones en exteriores, se van a hacer banderolas y pancartas que se van a colocar en diferentes puntos de visibilidad con el mensaje de yo no me descuido, porque la quieres ni un descuido. Y en paralelo se va a empezar a hacer la formación de esas personas que nos van a ayudar a colaborar con nosotros en ese tuba tuba, en ese puerta a puerta. En la segunda ola se elaborará ya, o sea, en la primera ola formamos, en la segunda ola comenzamos a hacer esas actividades de puerta a puerta, secundadas con una serie de materiales como son un cartel, un díptico, salvamanteles para recordar nuestra responsabilidad mediante ciertos eslóganes y cierta información mientras nos tomamos un vaso de vino y un plato de queso. Y en la segunda ola también es importante, vamos a aprovechar las fiestas y otro tipo de eventos para lanzar desde los speakers de los conciertos o de las actividades que se realicen de verano, recordar nuestros mensajes de responsabilidad. Y en la tercera ola recordar con imagen gráfica colocada en guagua y aprovechando que en septiembre empieza toda la liga de eventos deportivos, pues apoyarnos también en las personas jóvenes para que se sientan también partícipes y colaboren, ayudando a recordar a los demás que no nos descuiden. Sin más, esta es la imagen de la campaña en general. La palma que quieres será la campaña, la imagen que acompañará toda la serie de acciones que se vayan a realizar en los próximos años relacionados con temas de medio ambiente, de educación ambiental y de comunicación ambiental. Pero en concreto para esta campaña, el eslogan, como les decía, es ¿Por qué la quieres ni un descuido? Y les pasamos, les presento el spot que se va a lanzar para que vean esa filosofía de responsabilidad compartida, de entre todos podemos y lo vamos a conseguir. A ver. Muchos incendios forestales se inician fuera del monte. Toma todas las medidas de precaución. Las colillas, por supuesto, al cenicero y sobre todo, en vez de quemar rastrojos, es mejor devolver los restos de podas directamente al suelo. Durante los meses de alto riesgo de incendios forestales, ¿Por qué la quieres ni un descuido? La palma que quieres. Muchas gracias. Estoy intentando hacer una pregunta. Hazla. Aunque entiendo que la campaña, obviamente, es un único objetivo, el medio rural está liberado y tiene un mayor riesgo o componente de riesgo puede tener su nombre, pero me llama la atención que se sientifique, que se sientifique que no aparezca nada, lo quiero decir. Esto es una demostración de que nuestro medio rural sigue liderado por hombres, mayor que 40 años, y que además con ese mayor índice de riesgo nos impone. Muchísimas gracias por esa pregunta. El enfoque que queremos hacer es que se sientan identificadas las personas detectadas como que cometen el mayor número de despistes en este sentido. No es una campaña para dinamizar el medio rural, para que más personas realicen actividades agrícolas. Este no es el fin. El fin es comunicación ambiental de prevención de incendios. Y al igual que si fuera una campaña dedicada a que gente deje de fumar, iríamos a los fumadores, pues esto es una campaña a que no se descuidan las personas que hacen actividades de riesgo y, como les decía al principio, en su inensa mayoría pertenecen a este grupo, definidos de esa manera. Por eso, con la idea de que eso repercuta, esperemos que así sea, en una menor cantidad de CONATO, nos parecía importante que se sintiera identificado ese público objetivo y dirigirnos a ellos directamente. Gracias. Hoy lo que estamos presentando es la campaña de comunicación y de concienciación. No estamos haciendo una presentación del operativo ni de los medios técnicos y humanos de la campaña de incendios. Hoy, como decíamos al principio, queremos empezar haciendo un refuerzo en los mensajes, en los colectivos que hemos visto que son los que más probabilidades tienen de causar un CONATO, el incendio en nuestra isla de La Palma. Por eso, dejar muy claro que hoy lo que presentamos es la campaña de concienciación y de divulgación de las medidas preventivas para hacer a nuestra isla más fuerte frente a un incendio. Listo.